Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero hoy ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo No puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor 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 Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Al verte encendido Y prefiero decirlo y vibrante en mi amor Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo